Ixtapán de la Sal fue testigo de la capacitación de filiales municipales de Fundación Colosio AC del Estado de México. Al encabezar este curso de capacitación, Humberto Lepe Lepe, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad, destacó la necesidad de que este instituto político cuente con plataformas políticas que sean la expresión de las demandas ciudadanas afines al proyecto de transformación del país que lidera Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Se requieren argumentos, se requieren buenos legisladores, se requiere gente que esté cercana a la gente, que interprete el sentir las demandas, las necesidades de nuestra población. Por ello, la Fundación Colosio juega un papel fundamental en este periodo previo a la elección. Pablo Peralta García, presidente estatal de Fundación Colosio, aseguró que este organismo especializado diseña proyectos que fomenten la cultura política que promueve el tricolor, orientada al desarrollo social y económico de México. ¿Qué espera el partido de la Fundación Colosio? De nosotros se espera un nuevo liderazgo que identifique por la capacidad de convocar y generar consensos que construya, que genere, que trascienda, siempre en un marco de institucionalidad. Durante este taller, donde se resaltaron temas como el liderazgo, el origen de Fundación Colosio y manejo de redes sociales, se entregaron reconocimientos a presidentes de Ixtapan de la Sal, Jocotitlán, Ixtlahuaca, Zacualpan, Malinalco, Oculián y Texcaltitlán. Porque nos orienta hacia lo que pretendemos como instituto político y como fundación. Nos fortalece porque conocemos más acerca de la estructura, nos hace que nos fortalezca como personas y sobre todo esto nos ayuda para que también lo llevemos a nuestros, a fin de cuentas a nuestro municipio, a los habitantes del municipio. Esta capacitación también fue impartida para las filiales de Toluca, Sinacantepec y Almoloya de Juárez, así como en la región de Texcoco, donde participaron integrantes de Fundación Colosio de Atenco, Chautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaustoc, Texcoco y Tesoyuca.